Shalom a todos, Shabbató, feliz comienzo de tarde, Baruch Hashem, por la hermosa tarde que vamos a recibir. Buen provecho a todos los que vayan a almorzar y feliz comienzo de Mejrojodesh. Muy bien, vamos a hablar sobre Dios te está mirando. ¿Qué es lo que significa? Acá Carlos Brujo nos está hablando. De Toronomio de Barín 12, 28. Vamos a buscarlo aquí. Nos habla algo interesante. Nos habla algo muy, muy interesante y muy hermoso. Acá Carlos Brujo nos dice las siguientes palabras. Un momento. De Toronomio 12, 8. Dice algo sencillo. No procederéis en nada según lo que hacemos aquí hoy. Cada cual lo que le parece bien a sus ojos. Cada cual lo que le parece bien a sus ojos. ¿Ok? Significa. Significa. Que no vas a hacer cosas que solamente te parecen bien a los ojos. Que solamente piensas que está bien a tus ojos. No le preguntamos a Dios. Y eso es lo que vamos a preguntar hoy. Por así decir, no nos interesa lo que Dios opina. No hagas lo que parece bien a tus ojos. Y nos dice también en el 12, 28. De Toronomio 12, 28. Que no va a hacer cosas. y a tus hijos después de ti para siempre cuando hicieras lo que es bueno y recto a los ojos del Eterno tu Dios no hagas lo que piensas que está bien a tus ojos sino a lo que está bien a los ojos de acador del Creador así que la parashah esta es la parashah que terminamos ayer Baruch Hashem ¿verdad? Reynos dice Moshe que le ordenó al pueblo judío mandamientos adicionales que deben seguir y luego les implora hablo bueno y lo recto ante los ojos de Dios no que sea bueno ante los ojos de los hombres ante los ojos de Dios porque el hombre solamente va en su mente limitada ¿verdad? en su sabiduría limitada piensa y hace cosas que quieran que se sienta bien y eso es una forma de idolatría porque yo estoy haciendo algo para que me hacía sentirme yo y las personas me van a seguir y me van a hacer sentir bien no aunque las personas no se sientan bien contigo tienes que hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios hacer lo alegro bueno ante los ojos de Dios y lo recto no ante tus propios ojos así que parece bastante obvio que de Moisés el líder del pueblo judío que le diga a sus seguidores que deben de hacer lo correcto ante los ojos de Dios pero esto no es realmente una declaración tan retórica así como uno podría pensar vivimos en una sociedad en donde nos preocupa enormemente lo que otras personas piensan de nosotros inclusive seguimos preguntando preguntamos aquí preguntamos acá preguntamos acá y cuando vienen a ver las personas realmente no saben ni por el camino va a caminar ya sea que estés al tanto o no las cosas que dices las ropas que vistes los lugares donde compras todo está variable está muy influenciada por la percepción que quieres que los demás tengan de ti esta es precisamente la razón por la cual podemos comportarnos de cierta manera en público pero en privado fuera de la vista de las personas que tanto queremos impresionar podemos actuar completamente de una forma muy diferente así que cuando Moisés nos dijo en el desierto que hiciéramos lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios él nos estaba enseñando a todos nosotros una idea muy profunda de que podemos cambiar nuestra perspectiva de vida Dios está en todas partes no hay ningún lugar que podamos escondernos así que está a tu lado mientras lees esto él te sigue y ahora mismo está a tu lado mientras escucha esto cuando caminas hacia tu auto y se sienta a tu lado en tu trabajo cuando vas a un lugar a comprar en todo lugar el Dios está eso tiene que salir a hacer los rectos ante los ojos de Dios en público en privado no solamente delante de las personas y vestirte bien y todo y hasta tratar de hacer los rectos o lo correcto ante los ojos de Dios ante los ojos de los hombres porque ellos se sienten felices no tienes que hacer los rectos ante los ojos de Dios porque quien te tiene quien te creó y quien manda el mundo y el universo es es Dios no es el hombre el hombre no tiene poder para redimir a nadie el hombre todo es limitado entonces tenemos que hacerlo recto que le agrade a Kadosh Bergu yo no voy a hacer algo por agradar a los demás ni por agradarme a mí mismo sino porque a Kadosh Bergu está realmente haciendo correcto delante de Dios ¿ok? así que miramos que todo tiene que ser realmente buscando que a Kadosh Bergu alcance tu aprobación en el favor de él porque podemos alcanzar el favor de los hombres y podemos hacer lo correcto ante los hombres pero delante de Dios realmente no lo hacemos hay que saber pensar que hay que buscar la opinión de Dios y eso lo hemos perdido mucho hay que buscar la opinión de Kadosh Bergu uno de los ejemplos que nos da Joshua en su edad en el libro Lala en el Tanaj nos enseña que Joshua le preguntaba a Dios y consultaba a Dios en todo momento en todo momento podemos también ver que en nuestro padre Isaac claramente a Kadosh Bergu le permitió una ceguera ¿por qué una ceguera? porque a Kadosh Bergu deseaba a Yeko y no a Isaac él amaba a Yeko y por decir así desechó a Isaac ¿ok? entonces para que se cumpliera la voluntad de Kadosh Bergu por eso tuvo que cegar a Yeko a Isaac a Ben ¿ok? no porque Isaac a Ben le ha hecho algo malo sino para que pudiera entender que quien manda la tierra y quien manda todo es Dios no es el hombre y al hombre no hay que debemos que seguir si no a Kadosh Bergu que tengan excelentes días y nos veremos pronto en el próximo video hasta entonces